Igualmente estamos totalmente en contacto con ustedes a través también del Facebook que es Unidad Médica Vexay y el correo electrónico unidadmedicavexay.com No hay ningún tipo de inconveniente, ni siquiera desde el punto de vista de recordatorio, porque es muy fácil. La Unidad Médica Vexay se ubica por Facebook, se ubica por correo electrónico, se ubica también por Instagram y estaremos en contacto de ustedes y nosotros con cada uno de los tratamientos que se trabajan en la Unidad Médica Vexay. Hay dos psicólogos para la atención psicológica de cualquier paciente en cualquier ámbito. Igualmente tenemos la banda gástrica virtual. La banda gástrica virtual no es otra cosa que hacerle creer a la mente que se hizo la operación de banda gástrica quirúrgica y tiene múltiples ventajas. Entre la ventaja más resaltante es que no hay necesidad de hacer la operación de banda gástrica quirúrgica para conseguir los objetivos. La segunda, digamos, opción resaltante que tiene es que no tiene ningún tipo de contraindicación. Todo lo contrario. Una de las ventajas más grandes que tiene la banda gástrica virtual que se hace a través de la hipnosis clínica es que el paciente, la persona, aprende de una manera fácil, de una manera, digamos, si se quiere, utilizando un lenguaje coloquial por control remoto, la mente empieza a hacerle caso a la programación y sin esfuerzo, sin fuerza de voluntad y sin sacrificio cambia sus malos hábitos en su comida, en la parte nutricional. Entonces es así como se mantiene en el tiempo. En la Unidad Médica de Versailles tenemos pacientes que se han dado de alta hace siete años atrás y conservan su talla y su peso porque cambiaron de mente su manera de relacionarse con la comida. Hoy por hoy, y lo digo hasta el cansancio, tiene más vigencia que nunca aquello que es hipócrita, que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. De manera tal que con esto no estamos descubriendo el agua caliente porque a medida que nos alimentemos de una manera adecuada, equilibrada, balanceada, en esa misma medida vamos a tener una resonancia en positivo con respecto a nuestra salud. Es seguro que vamos a tener un estado cardiovascular bastante óptimo, solventando problemas, digamos, que tiene ahorita muy acentuado el venezolano de hoy en día por la mala alimentación como es la diabetes tipo 2 o la glicemia alta en los exámenes de perfil 20. Eso se corrige, todas esas cosas con una buena alimentación. Fíjense ustedes, hablando de ese tema, la semana pasada, exactamente el jueves de la semana pasada, se celebra el Día Mundial del Dietista y el Nutricionista. Ese es el tema que vamos a tener hoy al aire. Son las 7 y 11 de la mañana y vamos a una pequeña pausa musical y ya regresamos. Gracias. Sabes que para darte tengo poco Quisiera pues el mundo que ni modo Pero puedo llenarte los oídos de todas mis canciones No son mucho, las hice a punta de ilusiones Y si tu corazón no ve mi oferta Te ruego no veas indiferencia Paciencia que mi amor es luz de luna Suavecito pero alumbra Los rincones donde tienes el alma oscura Si me quieres dímelo, dímelo Si mis palabras dicen poco Si mis palabras dicen poco No se ve pa' demostrarte que no es todo Metiendo el alma en un ropero Para ponérmela de gala si te veo No tengo nada que guardarme La vida pa' que pa' regalarte Si no vienes a rescatarme Mi corazón pongo en remate Sabes bien que yo te adoro Recibe esto aunque sea poco No tengo para darte más que un cuento Que arrulle cada noche tu silencio Es que aunque nada pese mi bolsillo Lanzo flechas de cariño Y si es cierto Quizá nunca me desolvido Pero el tiempo pasa y me doy cuenta Tú dirán un ojo Que el mundo sin ti no da la vuelta Tus besos serían aguitado el río Que refresque el amor mío Sé que entiendes Manto me duele no tener Y si me quieres dímelo Si mis palabras dicen poco Si mis palabras dicen poco Se los desmen pa' demostrarte que no estoy La, 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 la Quediendo el alma en un ropero No me voy a ir a matar Para ponérmela de gala si te veo No tengo nada que guardarme La vida pa' que pa' regalarte Si no vienes a rescatarme Mi corazón pongo en remate Sabes bien que yo te adoro Recibe esto aunque sea poco Llegaré Llegaré Besando fuerte Llegaré Para enseñarte tu tristeza este papel Llegaré Tus caminos dulce y miel Sembraré tus riestres sueños que creer Si mis palabras dicen poco Entonces deba demostrarte que no es todo Uno, uno, uno Repiento el alma en un ropero Para ponérmela de gala si te veo No tengo nada que guardarme La vida pa' que pa' regalarte Si no vienes a rescatarme Mi corazón pongo en remate Sabes bien que yo te adoro Recibe esto aunque sea poco Cuando son las 7 y 15 de la mañana Estamos en su programa matutino Sanando con manzanilla Un programa conducido por este servidor Francisco manzanilla Los lunes, los miércoles y los jueves De 7 a 8 de la mañana Y estamos tocando Todos los temas de salud Y les decía yo anteriormente En varias oportunidades Que las veces que ustedes quieran Saber de algún tema específico Si quieren saber del Alzheimer Si quieren saber de la artritis Si quieren saber de la osteoporosis Si quieren saber De alguna enfermedad cardiovascular Pues simplemente a través de nuestro Facebook Unidad Médica Vexay Ustedes se ponen en contacto con nosotros Y estaremos haciendo este programa En directo ustedes y nosotros Y complaciendo a la audiencia Porque nuestra labor principal Es digamos informarles De alguna manera También desde el punto de vista De educación constructiva Para entender Que pasa con cada una De las diferentes patologías Que puedan existir en el ser humano La semana que viene Hablando de eso Vamos a tener Al licenciado Edgar Trujillo Es un licenciado en psicología Todo un experto en el área Y vamos a tocar un tema Que nos lo están pidiendo en Facebook Que ya lo tocamos el año pasado Que es la andropausia Andropausia Para anunciarle desde ahora No es otra cosa Que es digamos Una especie de menopausia Pero en el hombre Eso desde el punto de vista coloquial Pero después lo vamos a hablar Mucho más en profundidad De que trata el tema Hay mucha gente Que está desinformada del tema Y él se trabaja por dos vías Que es digamos La parte Digamos Todo lo que tenga que ver Con un endocrino Que tiene que ver En ese proceso Un ginecólogo Que también Tiene que ver En ese proceso Un urólogo Y también La parte del psicólogo De cuáles son Los cambios psicológicos Que hay en la persona Y lo vamos a ver De las dos partes O sea Menopausia Versus Andropausia Por eso fue que le hablé De ginecólogos Le decía yo Que esta semana Específicamente El día jueves Esta semana Se celebraba El día internacional Del dietista Y el nutricionista Cada vez Que hay una celebración De un día internacional Con respecto a esto Por ejemplo El lunes Estuvimos hablando Del día internacional De la madre O sea Todo lo que significa Madre Es sobre todo Para llamar A la conciencia Para que se crean Digamos Este Patrones Diga De nueva conducta Aprendizaje Con respecto Al tema del día Hoy tenemos También aquí Que nos está acompañando Nuestra Conductora Del programa Que es la licenciada María Inés Suárez Es la que está Encargada De todo lo que viene siendo La infraestructura De cómo se desarrolla Cómo se monta El programa Cuál es la dirección Que vamos a tener Y también Nuestra bateadora Emergente Porque cuando Estuvo ausente El mes pasado Pues ella Salió al aire Sacando la cara Por la Sananda Mara Inés Buenos días ¿Cómo amaneces? Buenos días ¿Cómo amaneces? Francisco Hablando del día Internacional Nutricionista También queríamos saber Cuál es la palabra Para hoy Si se relaciona Con algo Que tenga que ver Con esto Lo que se refiere A voluntad Creatividad Pasión Y cuando Necesitamos Dejamos Una ayuda Extra Una ayuda Celestial Espiritual Hoy quiero compartir Con nuestros queridos Ollentes Una palabra Que conseguí Muy bonita En la Biblia Que tiene que Estar relacionado Con este tema Que estamos tocando Hoy Dice Sí Porque no nos ha dado Dios espíritu De cobardía Sino De poder De amor Y de dominio propio Que belleza Para Tener Cambios En nuestro patrón De conducta Para alimentarnos Mejor Veraderamente Que necesitamos Dominio propio Que tú acabas de hablar Que es dominio propio A los pacientes Tú le dices Que esa es la base Cuando trabajas La banda gástrica Virtual Tener Confianza De dominio propio En los malos Hábitos Sí Sobre todo Amor propio O sea Quererse O sea Tener Ese valor Autoestima Y hemos conseguido Muy buenos resultados Casualmente Ayer me estaba contando Una paciente Ese amor propio Que a ella Se le ha despertado El autoestima Como se lo ha levantado Y esa valentía De querer hacer Cosas que ella Antes no se atrevía a hacer Porque ahora Se siente segura Ahora se siente Se siente segura Y se siente aceptada Con su nuevo perfil Con su nueva figura Bueno entonces El Día Internacional De Nutricionista Y el Dietista ¿Verdad? Tiene que ver Con el diálogo Profesional y sanitario De un experto En alimentación Nutrición Y dietética Se encarga Principalmente De los tratamientos Nutricionales Y de enfermedades Tales como Tal es como Por ejemplo La diabetes La base Más importante Para ir Disminuyendo La diabetes Inclusive Curar la diabetes En definitivo En el sistema De alimentación También La malnutrición Insuficiencia Renal Fíjese usted Que otro De los grandes problemas De la insuficiencia Renal Tiene que ver Con el balance De la cantidad De alimentos Que debe adquirir Una persona Para sentirse mejor Desde este punto De vista También Otra de las cosas Que está encargada Nutricionista Y el dietista Es la alimentación Digamos Artificial Esa es la alimentación Que se hace Endovenosa Con Oligoalimentos Y nutrientes En caso De pacientes Que estén En terapias Intensivas Por poner un ejemplo Pero en otras patologías Igualmente Se necesita También Participar En el tratamiento Del paciente Oncológico Cuando hay pacientes Que tienen problemas De cáncer Cuando hay pacientes Que tienen problemas Oncológicos La alimentación Es determinante Para poder Digamos Trabajar La quimioterapia Poder trabajar También La radioterapia Y poder trabajar Cualquier Método Anticancerígeno Para subir El sistema Inmunológico Tiene que tener Una alimentación Especial Este tipo De pacientes Además De adecuar La alimentación De cada persona A cualquier Situación Fisiológica Como es El embarazo La lactancia La lactancia El atleta Inclusive La actividad Intelectual De manera tal Que el dietista Y el nutricionista Por lo general Lo tenemos enfocado Nada más Que para los tratamientos De adelgazar Y corregir Problemas de peso Y sobrepeso El tiene Digamos Una Una alternativa Mucho más Larga Una visión Mucho más Grande Una perspectiva Digamos En el horizonte Que se pierde Porque Este Dependiendo Como les dije Anteriormente De nuestra alimentación En esa misma Medida Vamos a corregir Nuestros problemas De salud Son las 7 Y 23 De la mañana Vamos a unos Compromisos comerciales Y ya regresamos Para continuar Con el tema Gracias Publicidad Sabroso Si quieres comer Y poco pagar Hotel Plaza Royal Tienes que visitar Allí encontrarás Un buen restaurante Donde la comida Muy sabrosa estará Restaurante Hotel Plaza Royal Allí degustarás De un delicioso Menú ejecutivo Comida a la carta Desayunos Almuerzos Y cenas Todo con una Inmejorable sazón También pone a su disposición Sus instalaciones Para reuniones Y celebraciones especiales Estamos ubicados En la calle Fermín Con 4 de mayo Restaurante Hotel Plaza Royal Hábitat Insular De la Isla de Margarita El número uno En anime Para la construcción Hábitat Insular Distribuye anime Para techos Paredes Cabas Y aislamiento térmico Estamos en la avenida Juan Bautista Arismendi Galpón Bazar de Lunes Municipio García Fuente de Soda Virgen de Lourdes Te espera en la avenida Constitución En la sede del Colegio de Odontólogos En la Asunción Con sus suculentos Desayunos Deliciosas pizzas Los mejores pasaparos Su extraordinario Menú ejecutivo Y a la carta Nuestros grandes combos E inmejorables promociones No dejes que te lo cuenten Y buen provecho Fuente de Soda Virgen de Lourdes En la avenida Constitución Sede del Colegio de Odontólogos La Asunción ¿Cuántas veces Has deseado Trabajar en cruceros Tanqueros Plataformas marítimas Y no sabes Cómo hacer Pues nosotros En Adiestramiento Marítimo El Galeón Te ofrecemos Los cursos OMI Que son requisito Indispensable Para poder Realizar tu sueño 0424 836 5444 Nuestros cursos Comienzan El 16 de mayo Así que no lo pienses Más 0424 836 5444 Adiestramiento Marítimo El Galeón Y C Gente de Mar Tenía el carro parado Desde hace muchos días Y por más que buscaba No encontraba los repuestos Hasta que me contaron De un lugar que es genial Y allá llegué Pip pip Todo en repuestos El coco Reparan el electro En solo 20 minutos Tienen todo el repuesto Que tu carro necesita Aceite lubricante Si tu carro va a rodar Todo encontré Allí En todo repuestos El coco Todo en repuestos El coco Calle Jesús María Patiño Con Amador Hernández Por la mano Mi amor Me provoca un delicioso churro Con crema de chocolate Y lluvia de azuquita Uy que rico A mi también Prepárate Y vamos a Don Churro Don Churro Si mi amor El más resuelto Y sabroso de la isla Y pide el presupuesto Para los churros Del cumpleaños de la niña Don Churro Con la atención personalizada De Juan Sánchez En la avenida Juan Bautista Arismendi Frente al módulo policial De Sigo Teléfono 0416 0970514 Don Churro Y pide tu ñapita Bordados multicolor Un mundo de diseños Y colores para ti Especialistas en fabricación De ropa deportiva Uniformes Y gorras Bordados multicolor Excelente trabajo En rotulado Timbrado Y bordados Bordados multicolor Calle Díaz Con Velázquez Edificio Mar 125 Local número 4 Nuestro teléfono 02952639833 O escríbanos A nuestra dirección De correo electrónico Bordados multicolor Arroba hotmail.com Bordados multicolor Equipes hogar Empresa u oficina En Mareleve Allí usted encontrará A los mejores precios Todo lo relacionado Con materiales eléctricos Iluminación Plomería Equipos hidroneumáticos Herramientas Y mucho más